Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, está en programación especial. Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando usted nos esté escuchando, porque esto va a ser grabado, es un programa que estamos ahorita al vivo, pero va a ser grabado. Tengo el gusto, como obispo de la diócesis de San Cristóbal, de presentarles al prefecto del dicasterio de la comunicación en la Santa Sede, que sería como el ministro de comunicación del Papa, el doctor Paolo Ruffini, que ha venido a visitarnos y a engalanar la celebración de los 100 años del diario católico. Y le acompaña alguien que no voy a presentar para que ustedes, al escucharlo, sepan quién es. Buenos días, buenos días, amigos de Radio Natividad. Un saludo muy especial, el padre Joan Pacheco, como siempre. Aquí en la casa, en Radio Natividad, le iba a decir Radio Vaticana, es una confusión que todavía vivo. Cuando estoy en Radio Vaticana digo Radio Natividad. Pero es un placer estar acá en esta oportunidad con el doctor Ruffini, de nuestro dicasterio, para la comunicación con el señor Mario Moronta, celebrando el centenario del diario católico. El doctor Pablo Ruffini es el jefe máximo del dicasterio, donde trabaja el padre Joan Pacheco. Y ha tenido la gentileza de invitarlo para que lo acompañara también. Y por eso hemos querido que él sea el que dirija este programa, recordando Notas Eclesial, que era muy escuchado y que mucha gente todavía extraña. Ahora tú tienes la dirección, yo haré un poco de traductor del doctor Paolo Ruffini, que él entiende bien el español, lo habla, pero no tan corrido, entonces prefiere responder en italiano. Bueno, muy bien, damos la bienvenida. Bienvenido, doctor Paolo Ruffini, a Radio Natividad, esta radio que lleva el mensaje de Dios a todos los pueblos del Táchira. Muchas, muchas gracias, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Son las solas palabras que dirá en español, pues, ringrazio su excelencia en español y traductor. Ha dicho algunas palabras en español que todos entendimos y que él agradece, me agradece a mí que yo haré un poco de traductor. Espero hacerlo bien. Bueno, creo que siempre el interés de todos es conocer sobre el trabajo de la comunicación, del dicasterio, del Vaticano, de cómo se comunica al Papa, y de esa conexión, comunión que hay con los medios de comunicación de las Dioses, como, por ejemplo, el Diario Católico y Radio Natividad. Sí, quiero decir, primero, esto, que nuestro trabajo en Roma no habría ningún significado si no hubiera el trabajo de quien, como Radio Natividad, lo hace en los territorios. Nosotros estamos al servicio del Papa y al servicio de las iglesias en todo el mundo. Dice el doctor que ellos están al servicio del Papa, ciertamente, de las iglesias en todas partes, y que su trabajo no sería del todo completo si no se contara con el trabajo de los diversos medios de comunicación en todas partes del mundo. La comunicación, como finalidad, debería unir a todos los pueblos, pero que en la iglesia, concretamente, la comunicación, su función, su tarea principal es la de unir. Unir es la que nosotros cristianos llamamos la comunión. La unión, o la unidad, o el unir, es lo que nosotros llamamos en el cristianismo la comunión. El nuestro formar un único cuerpo, ser miembro de los unos de los otros. Formar un solo cuerpo y ser miembro los unos de los otros. Este es el mejor medio, el más grande medio, que existe en el mundo y que ha sido inventado por Jesús cuando nos pidió que nos amáramos los unos a los otros. Entonces, el trabajo que el dicastero hace a Roma es intentar portar la palabra del Papa en todo el mundo, en todas las lenguas. El trabajo primero de este dicastero es llevar la palabra, las enseñanzas del Papa hacia todo el mundo y con todas las lenguas. Con todos los medios de comunicación posibles. Y al mismo tiempo, ser los que guardan, escuchan y racontan la Iglesia de todo el mundo al Papa y a través del Papa a todo el mundo. Y de igual manera es la manera de su tarea también es narrarle al Papa, contarle al Papa lo que hace la Iglesia Universal y como también desde el Papa hacer llegar su mensaje y lo que el Papa piensa en todas partes del mundo. Por eso, estoy muy feliz de estar aquí en Radio Notividad, donde el Padre Paceco ha iniziado. Y estoy muy feliz de tener el Padre Paceco en Roma a cuidarnos para hablar en todo el mundo la lengua española. Estoy muy contento, feliz de estar aquí, donde el Padre Paceco se ha iniziado y que ahora forma parte de la comunidad, de los medios de comunicación de la Iglesia para hacer llegar ese lenguaje del Papa de manera especial a todos los que hablan la lengua castellana. Y entonces, siento el deber de gratitud a Radio Natividad y a todos los tachirenses de haberle dado este regalo, un tachirense que guida la comunicación del Papa en español en todo el mundo. Un tachirense que guida la palabra, el mensaje del Papa a todos los que hablan español en todo el mundo. Todos nosotros sabemos cuánto es hablado lo español en todo el mundo. Porque sabemos que es una de las lenguas que más se habla en el mundo, el español. Y así podemos demostrar cómo el español, el castellano, es un medio, un lenguaje que nos permite estar unidos los unos con los otros. Unidos en la pregüera. Unidos en la oración. Y unidos en la acción. Y en la acción. En la acción de la buena comunicación. En la acción de la buena comunicación. Y en la interpretación de los hechos y de la actualidad. En la interpretación de los hechos y de la actualidad. A la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio. Así pues, gracias a todos ustedes. Bueno, gracias, gracias también al prefecto por estar acá en Radio Natividad y por la actividad que ha tenido en la diócesis de San Cristóbal durante estos días con el Diario Católico. Y por eso queremos también preguntarle, estamos seguros que ayudará también a la pastoral de comunicación, sobre la importancia de estos medios de la iglesia local para el anuncio del Evangelio. Bueno, sabemos esa comunicación desde el Vaticano, pero esto que están con el pueblo, la importancia que tienen para la iglesia y para el anuncio. La comunicación local es importante porque es fatta de persona a persona que se encuentra en las calles del mundo, en los lugares del mundo concretos y no abstractos. La comunicación local es muy importante porque nace del encuentro de las personas que están en las calles, en los caminos y que no es nada abstracto, sino que nace de la presencia de todas las personas en el mundo. En Radio Natividad nos habla siempre de la importancia de los lugares santos de la Palestina, Jerusalén, Bethlehem. Y que en Radio Natividad aquí nos habla también, bueno, de la presencia de la iglesia de Palestina, del pueblo de Dios, de Israel, de Jerusalén. Que es donde Jesús nació y donde ha caminado. Donde Jesús nació y ha caminado. Y ha predicado encontrando personas en las calles. Y donde ha predicado encontrando a la gente en los caminos. No en Roma. No en Roma. Que también era muy importante. Que también era muy importante. Pero desde la periferia. Creo que esto nos dice, aunque hoy, de cuánto cada puesto del mundo es importante y fundamental para el anuncio del Evangelio. Que esto nos viene a decir lo importante que es cualquier parte del mundo para el anuncio del Evangelio. Bueno, agradecemos nuevamente. Gracias por compartir con nosotros. Y también agradecemos a Radio Natividad porque forman parte del elenco de emisoras que en todo el mundo retransmiten el informativo de Radio Vaticana, los programas de Radio Vaticana y las transmisiones de la misa y de las actividades del Papa. Y el ángelus también. El ángelus también, sí. Todos los viajes apostólicos. Así que nuestro agradecimiento por formar parte también de la Radio del Papa, difundiéndola acá en el Táchira. Menos mal, porque si no, Pacheco tendría que pedir perdón por esa omisión. Eso se debe al Padre Pacheco también. Y próximamente también vamos a compartir a través de Radio Natividad el podcast Nota Eclesial, que cambia de formato, pero entonces se puede transmitir también a través de Radio Natividad en ese nuevo formato que estamos haciendo para Radio Vaticana y ahora también para Radio Natividad. Bien, yo quiero también aprovechar la oportunidad para hacerle dos o tres preguntas al prefecto. Bueno, no impeñativa, como decimos, pero que ya ha salido en algunas partes, en el encuentro con los jóvenes, en alguna otra parte, pero creo que es importante. Nosotros aquí, usted ha podido palpar que tenemos muchos sacerdotes, muchos seminaristas, en comparación con otras partes de Venezuela, no del mundo, pero sí de Venezuela. Pero también tenemos un laicado muy vivo. Fíjese que Radio Natividad es una obra de laicos, donde participamos también el obispo, los sacerdotes, pero es algo propio de los laicos, que lo hacen no como un aporte más, sino como un verdadero servicio apostólico con su sentido de pertenencia a la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo es que un laico sea el prefecto del dicasterio, cuando generalmente siempre hemos visto que sean cardenales o prelados de la iglesia? Lo cual no significa que usted no sea un prelado, sino sencillamente un laico, porque esto ha llamado mucho la atención y le han hecho varias veces esa pregunta, pero creo que los que no la han podido hacer, que están escuchándonos por Radio Natividad, de seguro les interesará mucho. Y esto nos va a permitir reafirmar la importancia del laicado en la iglesia. Creo que la respuesta mejor la podría dar el Papa, que lo ha deciso. Dice que la mejor respuesta la tendría que dar el Papa, porque fue el que decidió nombrarlo a él. Y no es su respuesta. No, daré la mia. La mia es que el Papa ha querido, a través de esta escolta, de la cual no me siento digno, pero ha querido, en cualquier modo, decirle a los laicos que la iglesia es de todos y que no pueden tirarse fuera de la iglesia. Sí, él dice que el Papa lo ha elegido a él, que no se siente digno para eso, pero que demuestra que la iglesia es de todos y que los laicos, pues, también tienen una participación activa dentro de la tarea de la iglesia. No hay iglesia posible sin los diversos carismos. No hay iglesia posible sin los diversos carismas. Si no existiera todo el pueblo de Dios. Los sacerdotes. Los sacerdotes. Los religiosos y religiosas. Los laicos que se son esposados. Los laicos que están casados. Con sus hijos. Y quizás también aquellos que no se han casado. Cuando el Papa dice todos, 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 todos. Chiaman a todos a una responsabilidad. Chiaman a todos a una responsabilidad. Y en el mismo tiempo recuerdan a todos. Y en el mismo tiempo recuerdan a todos. Que en la iglesia hay puesto para todos. Y que ninguno está excluido. Y que todos debemos servirle los unos a los otros. Y que todos estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Y que en la iglesia no existe la categoría de quien es más importante o menos importante. Como nos ha enseñado Jesús, que el que quiera ser el más grande debe hacerse el más pequeño. Si lo hacemos así, descubrimos la unión y la comunión que nos rende testimonios. Si esto lo descubrimos, vamos a encontrarnos con la comunión que nos hace testigos. Es que es el más grande medio de comunicación que tenemos. Que es el mayor medio de comunicación que tenemos. Bien, y junto a esto, yo quisiera preguntarles también. La iglesia siempre ha tenido los diversos medios de comunicación. Recuerdo el ejemplo de San Pablo, ¿no? No existía la radio, no existía ni siquiera la prensa escrita. Y él se aprovechaba de las ágoras, de los espacios para predicar. Incluso aquella famosa predicación sobre el Dios desconocido. Desde esta perspectiva, sabiendo que ha habido una rápida evolución de los medios de comunicación social, ¿cuál es el pensamiento de la iglesia en este momento acerca del uso de los medios de comunicación para la evangelización? Como le ha dicho, los primeros comunicadores fueron los apóstoles y los primeros discípulos. Y no había computadores, no había la stampa, no había la televisión, no había la radio. Hablaban? Los primeros comunicadores eran los apóstoles y los discípulos que hablaban, pero que ni siquiera existía ni la radio, ni la televisión, ni la prensa escrita. Lo que hacían era predicar. Escribían algunas cartas. Y cuando escribían, San Paolo, por ejemplo, diceva, y decía siempre en las cartas, por ejemplo, San Paolo, los escribo, pero los iré a encontrar. Sí, dice el doctor que él ha trabajado en diversos medios escritos, la radio, la televisión, ahora en el dicasterio, y que le ha permitido palpar la evolución de los medios. Y quizás esto ha sido una de las razones por las cuales el Papa lo ha llamado. Pero lo que la Chiesa, el Papa ha dicho a mí, y la Chiesa dice a todos que los medios de comunicación son importantes, pero lo más importante de los medios es la comunión que nos unió. Dice que el Papa, cuando lo llamó, le hizo la recomendación de saber que todos los medios de comunicación son importantes, pero que lo mejor y lo más importante es la comunión que nos une. Y entonces, en el uso de las tecnologías que nosotros tenemos, que son como los talentos, y que debemos usar y hacer producir los frutos, pero sin que sean innaffiados con el amor que nos unen, que no sean cultivados con el amor que nos unen, y ningún medio riuscirá a comunicar la belleza del mensaje del Vangelo. Si no es así, ningún medio podrá comunicar la belleza del Evangelio. Y hoy, por ejemplo, frente a las redes sociales, a la inteligencia artificial y a otras cosas, que nos presentan unos grandes retos. Que lo que la Iglesia nos dice, que el Papa nos dice, lo que nos dice el Papa y la Iglesia, es decir, debemos estar en nuestro tiempo y usarlos, y al mismo tiempo no perder la raíz de la comunicación humana, que viene del soplo de Dios en el ser humano. Y entonces, siempre, siempre, siempre cultivar la humanidad que es en nosotros y que viene de Dios. Y siempre, siempre, siempre debemos cultivar la humanidad que existe dentro de nosotros, el sentido del humano que existe dentro de nosotros y que viene de Dios. Y que hace así que la nuestra inteligencia sea una inteligencia que viene de la razón, pero del cuore. Y que entonces nuestra inteligencia que viene de la razón humana, pero que debe, sobre todo, venir del corazón. Y que pienso que esto es lo que que estamos llamados a hacer en nuestro tiempo. Esto es lo que nosotros deberíamos hacer en nuestro tiempo. Guiar el progreso tecnológico con la inteligencia que viene del amor. Del reconocimiento de la importancia del encuentro con el otro. Sí, del reconocimiento de la, sí, del reconocimiento de la importancia del otro. De la construcción, han dicho, que nos hace una cosa sola. Y de la construcción de todo aquello que nos hace una sola cosa. Es decir, la unidad. Doctor, usted ha podido, en estos días de intensa actividad, hemos abusado de su paciencia y de su bondad, pero ha encontrado sacerdotes, ha encontrado profesores universitarios, jóvenes estudiantes, laicos comprometidos. ¿Cuál ha sido la impresión que usted, una impresión primera, por supuesto, porque si tuviera más tiempo podríamos haberlo llevado a otros sitios para que conociera otras experiencias incluso de comunicación? Por ejemplo, nosotros tenemos en parroquias lejanas algunas radios, otros tienen su hojita parroquial, otros tienen una cartelera. Casi todas las parroquias tienen una de las redes sociales, Instagram o YouTube u otros, y las pastorales también, los secretarios de pastoral. Pero en lo que usted ha podido ver en estos días, ¿cuál es la impresión que usted tiene de esta iglesia de San Cristóbal? Dos cosas que me vienen a decir. Uno, una impresión de una iglesia viva. Tiene dos cosas que decir. Una es que palpa una iglesia viva. Y joven. Es una iglesia que no se mete paura de frente a las dificultades. Una iglesia que no tiene miedo de frente a las dificultades. Que sabe que hay dificultades. Pero que con la ayuda del Señor y con la ayuda de los unos y de los otros las dificultades se vengan. Pero que con la ayuda de los unos y de los otros y de la gracia de Dios las dificultades se vengan. Y que siempre está pensando en nuevos proyectos. No se siente en el pasado. No se sienta o se cierra en el pasado. Pero siempre mira al futuro. Una de las cosas que más le ha conmovido es como nos pedimos la bendición entre nosotros. La bendición nos dice que nos auguramos el bien del otro. Porque la bendición viene a significar que todos nos deseamos el bien los unos a los otros. Y esta es la más grande forma de comunicación. Y esto es una de las más grandes formas de comunicación. Siempre cercare el bien. Siempre buscar el bien. Siempre augurare el bien. Siempre desear y esperar el bien. Siempre confiar en la gracia del Señor. Siempre confiar en la gracia del Señor. Que siempre sobreabonda respecto a las dificultades que atravesamos. Que siempre sobreabonda ante las dificultades que podemos conseguir. Y el repetirlo ogni giorno così tante volte penso que sea un grandísimo regalo que vi fate gli uni gli altri y que noi abbiamo dimenticato a volte di fare. Y el repetirlo continuamente, día a día es uno de los mejores regalos para permanecer unidos y que muchas veces podemos tener la tentación de olvidarlo. Bien. Todavía tenemos unos minuticos aquí. Yo creo que también podría la pena si el prefecto teniendo en cuenta este camino sinodal que vive la iglesia y la cercanía del jubileo de la esperanza dar algunas recomendaciones de cómo desde nuestras iglesias locales también y a través de la comunicación vivir ese camino sinodal y hacer esa peregrinación con el jubileo de la esperanza. La sinodalidad es un modo de decir la comunión de la cual hablábamos debe ser una cosa que mai dimentichamos también en este tiempo así tentado de la división. Es algo que no debemos nunca olvidar sobre todo en este tiempo donde hay mucha tentación para la división. El jubileo nos dice que todos estamos en camino y que en este camino de conversión siempre hay la esperanza y que en este camino ciertos algunos podrán venir a Roma pero otros no podrán venir pero en este camino será un camino juntos. Que algunos podrán ir a Roma y otros no pero siempre podemos hacer que el camino sea un camino en donde todos estamos juntos. Entonces la esperanza es que en este camino nos encontramos siempre más modos instrumentos para unirnos y unir los otros en la comunicación la esperanza también incluye todos esos modos de unirnos y de compartir los unos con los otros a través de la comunicación a través de la comunicación construyendo a través de la comunicación la comunión y la esperanza construyendo a través de la comunicación la comunión y la esperanza. Creo que este sea el compito que tenemos delante de nosotros porque es un compito entusiasmante una tarea entusiasmante porque puede ayudaros a ser humildes protagonistas de un cambio porque puede ayudarnos a ser muy humildes en el protagonismo de un cambio que podrá transformar piano a piano el mundo en algo de mejor que podrá transformar al mundo en algo mucho mejor de lo que es bien con el permiso del doctor Ruffini debo hacerle una pregunta o dos preguntas al otro invitado que es de la casa preguntarle al padre Pacheco que ha significado para ti esta experiencia de trabajar en Radio Vaticano yo sé ya tú me has hablado de esto pero creo que la gente que siempre te ha escuchado aquí en Nota Eclesial quiere esa Nota Eclesial tuya bueno ha significado principalmente una gran responsabilidad ir en nombre de la diócesis a hacer este trabajo al servicio del Papa y principalmente ha sido así porque lo he vivido como en esa comunión de vivir lo que soy en la diócesis el trabajo que hago en la diócesis pertenecer a esta diócesis y también ser parte de la comunicación del Vaticano es decir una responsabilidad que da continuidad a lo que ya veníamos haciendo acá en Radio Natividad en la oficina de prensa de la diócesis de San Cristóbal en las diversas tareas de comunicación de la pastoral de comunicación así que ha significado esa responsabilidad y esa bendición también por supuesto por la experiencia que brinda Radio Vaticana Vatican News el Dicasterio el compartir con tantos colegas de tantos países en diversos idiomas y encontrar esa realidad de la iglesia allí mismo en el Dicasterio y luego el tener estas dos cosas juntas la presencia de tantas personas allí de la iglesia en todo el mundo y la experiencia que vivíamos de esta iglesia local ver la riqueza de toda la iglesia y como vivimos la comunión de anunciar el mismo evangelio y como te has sentido en estos días has encontrado tus padres has encontrado también amigos sacerdotes hermanos pero también mucha gente que trabajó contigo aquí que te han dicho de especial alguna una síntesis de lo que te han podido decir no contentos yo contento ellos contentos por el encuentro por alegre por el trabajo que estamos haciendo en Radio Vaticana en Vatican News por el trabajo que hicimos pues muchas de las personas que hemos encontrado que ha encontrado durante estos días son con aquellos con los que aprendí muchas cosas sobre la comunicación sobre la evangelización a través de los medios de comunicación y pues vivimos juntos esa alegría y esa misma responsabilidad de seguir haciendo lo que nos gusta y de hacerlo siempre de la mejor manera bien nosotros tenemos ahora otro compromiso hemos abusado de la paciencia de la humildad del doctor Pablo Ruffini y también del padre Pacheco porque estos pocos días hemos hecho una visita pastoral que podría haber durado más tiempo yo quisiera agradecer a Radio Natividad la posibilidad de haber dado a conocer parte del pensamiento del trabajo del doctor Pablo Ruffini y del padre Pacheco siempre estamos en contacto con él y el doctor Ruffini pues ya puede sentirse hijo de esta diócesis miembro de esta diócesis aunque su servicio también pues a nivel de la iglesia mundial universal católica yo terminaría pidiéndole a él que cuando vea al santo padre bueno le hable un poco de su experiencia pero le diga que nosotros le pedimos la bendición pero que también le mandamos una bendición especial con nuestra oración agradecido a todos ustedes agradecido a Radio Natividad y hasta el próximo encuentro que podamos tener muchas gracias muchas gracias gracias a todos que llevas dentro de ti Somos natividad, vamos sembrando la fe, porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. La voz que sale del alma, que llega a tu corazón, la llana actividad, donde vayas te acompaña, su presencia y todo su amor. La voz que sale del alma, que llega a tu corazón, la llana actividad, donde vayas te acompaña, su presencia y todo su amor. La voz que sale del alma, que llega a tu corazón, la llana actividad, donde vayas te acompaña, su presencia y todo su corazón, la llana actividad, donde vayas te acompaña, su presencia y todo su amor. Gracias por ver el video.